Soy Mauro, soy un pequeño agricultor familiar del IDEBI. Hace 15 años que estoy de vuelta en la zona. Desde que llegamos, probamos con distintas alternativas productivas. Comenzamos en la organización de una cooperativa. Vengo de familia productora. Vivo exclusivamente de la producción. Quiero que mis hijos tengan la posibilidad de seguir haciendo lo que mi padre y yo hemos hecho. Te pido que apoyes la apertura del matadero.